En la cocina de la familia García García, ubicada en la colonia 2 de agosto de Tepic, sus integrantes están contentos y sobre todo agradecidos. Hace dos días que los ocupantes de esta vivienda tenían serios problemas económicos, lo que les impedía comprar alimentos. El mal temporal de los últimos días no permitía que los hombres del hogar vendieran nieve, por lo tanto no había dinero para comer. Pero hoy, la historia dio un giro de 180 grados en la vida de esta y cientos de familias más de la colonia 2 de agosto. A muy temprana hora de hoy, corrió la voz que una mujer acudiría a la plaza pública de la colonia a regalar pescado en viernes de cuaresma. Cientos de personas, en su mayoría madres de familia, hacían fila para recibir el alimento gratuito. Aquello se convirtió en una fiesta en la colonia 2 de agosto. Trascorridos algunos minutos, hizo su aparición en la mano bondadosa de Charo Mejía. Sí, la esposa del gobernador, Del González, llevaba el preciado alimento. ¿Cómo recibimos la señora Charo? Charo, 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 Charo. Con un sorprendente cargamento de tilapia y mandado a bajo costo del programa Cuenta Conmigo, la mujer que sabe escuchar y resolver problemas del pueblo, empezó a entregar con sus propias manos cientos de bolsas con pescado. Charo hacía pausas en la entrega de pescado para luego colocar su agudo oído y escuchar el sentir de un pueblo que tiene necesidad, sobre que el pueblo que tiene necesidad, sobre todo, que el pueblo que tiene necesidad, sobre todo. Por eso vino aquí, en este importante evento para todos ustedes. Entre la multitud beneficiada se encontraban los integrantes de la familia García, quienes con bolsa en mano se disponían a celebrar el viernes de cuaresma. Al paso de las horas, en la cocina de los García, Doña Josefina y su muera Teresa daban cátedra de lo que saben hacer. Un agradable olor se desprendía de la cocina. Trascurridos los minutos, ya estaba listo el alimento de la mesa. Y así como esta familia, diariamente suman miles en Nayarit las que reciben un pedacito de justicia en su mesa. Y es que hay una pareja que se llama Nayi Charo, que si entienden lo que es la necesidad de un pueblo que necesita alimento para comer y para nutrir el espíritu. Con imágenes de Felipe Ramírez, reporta para RTN, Jorge Ordóñez.